hola si alguna vez te has preguntado cómo se está utilizando la memoria ram de tu computadora o si has experimentado problemas de rendimiento este vídeo es para ti te mostraré cómo descargar instalar y utilizar ram map una herramienta de microsoft y que se utiliza para gestionar eficazmente la memoria en tu sistema además quédate hasta el final del vídeo donde te hablaré de otra herramienta importante que optimizar al máximo tu sistema operativo en general empecemos lo primero que haremos es abrir el administrador de tareas presionamos simultáneamente las teclas control shift escape y revisamos el apartado rendimiento los valores más importantes que nos muestra son en uso comprimido es la cantidad actual de memoria que está siendo utilizada parte de ella está comprimida disponible es la memoria ram libre y disponible para ser utilizada confirmada memoria reservada exclusivamente por el sistema operativo y en caché que es la memoria que está siendo utilizada para almacenar datos temporales y a un lado observamos otros valores que se refieren a la velocidad o frecuencia de la memoria las ranuras usadas factor de forma y la memoria reservada para el hardware estos valores nos ayudarán a revisar el uso de la memoria del equipo y a identificar posibles problemas de recursos vamos ahora a abrir el monitor de recursos si tienes windows 11 te diriges a los tres puntos que encuentras en la esquina superior en windows 10 lo encuentras en la parte de abajo en el monitor de recursos encontraremos detalles avanzados y un análisis más profundo de la memoria y su rendimiento el administrador de tareas es para una vista rápida y sencilla del uso de la memoria podemos observar una barra de cómo la memoria está siendo utilizada reservada para el hardware en uso modificada en espera y libre debajo vemos la memoria disponible memoria caché y el total que es de 32 gigas la memoria en espera es la memoria caché o temporal y la que nos interesa limpiar dentro de la sección procesos puedes ver información detallada sobre cada proceso que se está ejecutando esto te permite identificar si hay algún proceso que consume mucha memoria y puede estar causando que tu sistema funcione lentamente si encuentras algún proceso sospechoso y necesario puedes terminarlo o desinstalarlo para mejorar el rendimiento del equipo en ocasiones pueden ser virus o malware mantener un antivirus actualizado y realizar análisis de seguridad periódicos es importante en el canal vas a encontrar vídeos de antivirus que te ayudarán a detectar y eliminar estas amenazas ahora vamos a google y buscamos ram map nos aseguramos que sea la página oficial de microsoft recuerda que siempre debes descargar software sólo de fuentes confiables para evitar problemas de seguridad hacemos clic en download ram map y se va a descargar rápidamente un archivo muy pequeño lo vamos a descargar en el escritorio y ya podemos cerrar la página se trata una carpeta comprimida en formato zip así que vas a necesitar un programa de compresión de archivos como winrar winzip o 7zip hacemos clic derecho con el mouse y luego clic en extraer todo lo voy a extraer en el escritorio si deseas hacerlo en otra ubicación simplemente eliges la ruta nos encontramos con un archivo de texto y tres ejecutables si tu sistema operativo es de 64 bits como la gran mayoría de los equipos modernos elige ram map 64.exe y si tu sistema operativo es de 32 bits entonces elige el archivo ejecutable ram map.exe clic derecho del mouse sobre el archivo y lo ejecutas como administrador de lo contrario no te va a funcionar acepta los términos de licencia y se abre la herramienta voy a ajustar las ventanas y tenemos el administrador de tareas el monitor de recursos y ram map aquí observamos que el equipo de los 32 gigas que posee 5,1 gigas están en uso 26,5 gigas están disponibles 7,2 gigas confirmada y en caché 3,4 gigas lo que haremos primeramente es ir a ram map y en el menú empty seleccionaremos la opción empty working sets observa cómo ha liberado la memoria pero la memoria caché aumentó esta opción va a liberar memoria ram usada por procesos en ejecución para mejorar el rendimiento sin cerrar los programas puede hacer que los programas respondan más lento la próxima vez que se usen es útil para liberar memoria rápidamente ahora vamos nuevamente a la pestaña empty y hacemos clic en empty standby list esta opción va a liberar la memoria caché que windows utiliza a nosotros nos interesa liberarla para tareas actuales y mejorar el rendimiento del sistema la memoria caché se redujo muchísimo lo puedes ver en el administrador de tareas y en el monitor de recursos en este momento estoy grabando la pantalla obviamente se están consumiendo recursos y es posible que no bajen al máximo cerramos todo para los gamers ram map puede ser una herramienta ideal ya que permite liberar memoria no utilizada y resolver problemas de rendimiento lo que se traduce a más fps y una experiencia de juego más fluida y sin problemas para los creadores de contenido como editores de vídeo diseñadores gráficos y editores de audio es importante disponer de mucha memoria ram ram map permite gestionar eficazmente los recursos de memoria lo que mejora la velocidad y la eficiencia en edición de medios y el diseño creativo incluso si no eres gamer ni creador de contenido ram map mantiene tu computadora rápida y confiable a liberar memoria no utilizada y soluciona problemas de rendimiento esto beneficia a tareas diarias como navegar por la web usar aplicaciones y disfrutar del entretenimiento en línea además de utilizar ram map te recomiendo seguir otras prácticas para administrar mejor tu memoria ram por ejemplo asegúrate de cerrar aplicaciones innecesarias mantener tus controladores actualizados y tener windows al día también es importante eliminar el blog web y que es el blog web son programas innecesarios que ralentiza tu sistema en la descripción de este vídeo encontrarás un enlace donde podrás conocer una excelente herramienta que te ayudará a optimizar tu sistema operativo llamada CTT del conocido youtuber Chris Titus gracias por llegar hasta el final del vídeo si te ha resultado útil no olvides darle like compartirlo y suscribirte al canal para más contenido útil hasta la próxima